Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hora de comer! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Ricos! ¡Vamos! Antes de comer Antes de comer Siempre, siempre Lávate las manos Restriega con jabón Limpiecita ¡Hey! ¡Sí! ¡A comer! ¿Cuándo estás comiendo? ¿Cuándo estás comiendo? ¡Siéntate! ¡A comer derecho no te muevas! ¡Grande y fuerte te pondrás! ¡Disfruta tu comida! ¡Disculpe! Después de comer Después de comer Gracias, mami Gracias, papi Gracias por esta comida Gracias, gracias daremos Gracias ¡Sí! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Niom, miom, 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 miom ¡Rico! ¡Niom, miom, miom, miom ¡Vamos! ¡Tengo hambre! Me gustan las proteínas y verduras Me gustan ¡Oh, sí! Come de todo y no seas exigente Me gustan ¡Oh, sí! ¡Niom, miom, 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 miom ¡Hora de comer! ¡Niom, miom, miom, miom ¡Niom, miom, miom, miom ¡Hora de comer! ¡Hurra! Dulces no, no, caramelos no, no No, no, oh, no Antes de la comida no comas No, no, oh, no ¡Niom, miom, miom, miom ¡Hora de comer! ¡Niom, miomi, miomi ¡Niom, miom, miom, miom ¡Hora de comer! ¡Hurra! Una comida sana cada día Zanahoria y pimientos también ¡Oh, sí! No ser exigente y sano comeré Seré fuerte como un superhéroe ¡Niom, miom, miom, miom ¡Hora de comer! ¡Niom, miomi, miomi ¡Niom, miom, miom, miom ¡Hora de comer! ¡Hurra! Oh, hoy Tiburón Bebé está un poco cansado ¡Ah, tienes hambre! ¿Cierto, Tiburón Bebé? ¿Hay algo de comer que le podamos dar a Tiburón Bebé? ¡Ah, algo cayó del barco! ¡Guau! ¡Miren todas estas frutas! Amigos, ¿qué tal si ayudamos a Tiburón Bebé a comer estas deliciosas frutas para sentirse mejor? ¡Estas son fresas rojas! ¡Se ven deliciosas! ¡Tiburón Bebé, ¿estás listo? ¡Tiburón Bebé se convirtió en un tiburón fresa por comer todas las fresas! ¿Estaban ricas, Tiburón Bebé? ¿Qué fruta debemos probar ahora? ¡Guau! ¡Son arándanos azules! ¡Mmm! ¡Huelen dulce! ¡Arandano tururú turú azul! ¡Tururú turú! ¡Arandano tururú turú azul! ¡Esta vez, Tiburón Bebé se convirtió en un tiburón arándano! ¡Te ves genial! Me pregunto cuál es esta fruta cítrica. ¡Oh, es una toronja rosada! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Mirándolas, me hago a la boca. ¡Toronja tururú turú turú rosa! ¡Tiburón Bebé se transformó en una toronja! ¡Tan dulce y agrio! ¡Esta fruta es verde y tiene rayas onduladas! ¿Qué fruta puede ser? ¡Ajá! ¡Esta última fruta es la sandía! ¡Se ve fresca y dulce! ¡Sandía tururú turú verde! ¡Tudururú turú sandía tururú turú verde! ¡Tiburón Bebé, ¿dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Mira! ¡Tiburón Bebé tiene rayas como la sandía! ¡Parece una alga! ¡Fresa tururú turú! ¡Arandano tururú turú! ¡Toronja tururú turú sandía! ¡Tiburón Bebé, ¿estás lleno por todas las frutas? ¡Es muy divertido transformar en diferentes frutas! ¡Hagamos más transformaciones la próxima vez! ¡Adiós! ¡El desayuno está listo! ¡Bien! ¿Quieres comer pan? ¡Oh sí, abuelo! ¡Iñom, ñom, ñom y ñom, 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 ñom! ¿Quieres comer queso? ¡Oh, sí, abuela! ¡Nyom, nyom, nyomi, nyom, 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 nyom! ¿Quieres comer fruta? ¡Oh, sí, papá! ¡Nyom, nyom, nyomi, nyom, 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 nyom! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Puedo tomar... ¡Jugo! ¿Puedo tomar... ¡Huevos! ¿Puedo tomar... ¡Leche! ¿Puedo tomar más, más y más? ¿Quieres comer gusanos? ¡Oh, sí, mamá! ¿Eh? ¡No! ¡Buah! ¡No, gracias! ¡Gracias por la comida! Ñom, ñom, come más chica Ñom, ñom, comamos sano Ñom, ñom, come más chica Comamos sano, sí Ñom, ñom No seas exigente Comamos sano, sí No te quejes, no, no Comamos rico, sí Brócoli, tomates Cebollas, pimentones y frijoles Siéntate y come bien Comamos sano, sí Ok Come sano, come sano, come sano ¡Sí! No seas exigente Comamos sano, sí No te quejes, no, no Comamos rico, sí Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío Comer sano me hace fuerte Comamos rica comida ¡Sí! Ñom, ñom, come más chica Ñom, ñom, comamos sano Ñom, ñom, come más chica Comamos sano, sí Ñom, ñom Comidas de la calle De todo el mundo Sube al tren de la comida Vamos, vamos a probar No, poquí, coreano Picante pero dulce Trepe, francesa ¡Parece un bokeh! Trideli, checo, enróllalo Es un hueco Comidas de la calle De todo el mundo Sube al tren de la comida Vamos, vamos a probar Chelato italiano ¡Qué colorido! Perrito caliente americano ¡Muy caliente, caliente! Té de burbujas taiwanes Rico y dulce Comidas de la calle De todo el mundo ¡Estoy lleno! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Haremos el mejor helado Con lo que les gustan Nuestros amigos Vamos a abrir la tienda ¡Ping Fong Play Fong! ¡Tarán! ¡Hola amigos! ¡Soy Pink Fong! ¡Hola! ¡Yo soy Willow! ¡Somos chefs Cocinando para nuestros amigos! Hoy abrimos la heladería Rico Rico Haremos los mejores helados Y nuestros amigos Los disfrutarán ¿Quieren probar El helado que hicimos? ¡Guau! ¡Nuestro primer cliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Un gusto verte ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! Un gusto verte ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn ¡Hola, hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn ¡Hola, Brooklyn! ¡Hola, Pink Fong! ¡Hola, Willow! ¡Denme un helado, por favor! ¡Quiero el helado más delicioso! ¡El helado de todo el mundo! Ok, le pondremos lo que te gusta Y te haremos el mejor helado ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Mmm, ¿qué más? ¡Pink Fong! ¡Eso! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Brooklyn está listo! ¡Tiene todo lo que te gusta! ¡Helado de chocolate y pescado! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quieren que coma esto? ¡Adelante! ¡Pruébalo, Brooklyn! ¡Ah, no! ¡Quiero huir! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ah! ¿Por qué no le habrá gustado? Solo le pusimos lo que le gustaba. ¡No sé! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Es un cliente nuevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! Hola, hola, un gusto verte, ¿quién eres tú? Hola, hola, un gusto verte, ¿quién eres tú? Hola, hola, soy el erizo Hoggie. Hola, hola, soy el erizo Hoggie. Hola, Hoggie, bienvenido. ¿Viniste a comer helado? Sí, Willow. Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo. Viniste al lugar correcto, Hoggie. ¡Te lo haremos ahora mismo! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? Sé exactamente lo que le gusta a Hoggie. ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! Toma, Hoggie, el mejor helado hecho solo para ti. ¡Hecho con lo que te gusta! ¡Helado de fresa y salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! ¡Gracias! Pero de pronto me duele el estómago. Debería irme a casa. ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggie! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, rico! ¡Otra vez! Te gusta el chocolate, te gusta el chocolate. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el chocolate. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. Te gusta el pescado, te gusta el pescado. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el pescado. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. ¡Tarán! ¡Helado de pescado y chocolate listo! ¡Ah! ¿Qué es esto? Te gusta la fresa, te gusta la fresa. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Poggy le gusta, le gusta la fresa. ¡Vamos a agregarla, vamos a agregarla! ¿Te gusta la salchicha, te gusta la salchicha? ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Poggy le gusta, le gusta la salchicha. Vamos a agregarla, vamos a agregarla. ¡Tarán! ¡Helado de fresa y salchicha listo! ¡Oh! ¡De pronto me duele el estómago! ¡Oh! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh! ¡El camión de helados de Tiburón Abuelo! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado de Tiburón Abuelo! ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Rojo, rojo helado! ¿Tienes helado rojo? ¡Claro! ¡El rojo es de sabor fresa! ¡Oh, sí! ¡Fresas, frescas y leche! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico, rico helado! ¡Es de sabor fresa! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sigue? ¡Marrón, marrón helado! ¡Tienes helado marrón! ¡Claro! ¡El marrón! ¡Es de sabor chocolate! ¡Chocolate y galleta! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico helado! ¡Es de sabor chocolate! ¡Mmm! ¡Es muy dulce! ¡Uno más, por favor! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¡De Tiburón Abuelo! ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡Helado de vainilla! ¡Es blanco! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡Helado de piña! ¡Es amarillo! ¡La, la, la! ¡Helado de moras! ¡Es azul! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Helado arcoiris! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¡De Tiburón Abuelo! ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Helado, helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Helado, helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Helado, helado! ¡Qué color te gusta! ¡Helado, helado! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Sí! Soy Pinkfong, cuidador ambiental ¡Espera! Piensa, piensa, lo puedes comer todo No estoy seguro Piensa, piensa, puedes comer más ¡Claro que sí! Oh, sí, morder, masticar Comida deliciosa Oh, sí, morder Masticar Comida deliciosa Comida, comida, comida valiosa Hey, 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 muy deliciosa No, 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 dejes tu comida Sí, 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 para ti y para mí Comida, comida, comida valiosa Hey, 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 muy deliciosa No, 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 dejes tu comida Sí, 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 para ti y para mí ¡Gracias a todos! Mira qué difícil de aquí viene tu comida Oh, 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 yo no lo sabía Mira, mira, mira a dónde va todo Oh, 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 debo comerlo todo Oh, sí, morder, masticar Comida deliciosa Oh, sí, morder, masticar Comida deliciosa Comida, comida, comida valiosa Hey, 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 muy deliciosa No, 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 dejes tu comida Sí, 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 para ti y para mí Comida, comida, comida valiosa Hey, 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 muy deliciosa No, 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 dejes tu comida Sí, 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 para ti y para mí Tu comida favorita, dinos cuáles te encantan Tu comida favorita, dinos cuáles te encantan Me gusta el pan, me gusta el jamón, a mí me gusta el tomate Me gusta el pan, me gusta el jamón, a mí me gusta el tomate ¿Cuál es tu comida favorita? 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 Tu comida favorita, dinos cuáles te encantan. Tu comida favorita, dinos cuáles te encantan. Me gusta el maíz, me gusta el queso, a mí me gustan las fresas. Me gusta el maíz, me gusta el queso, a mí me gustan las fresas. Yo le quiero poner maíz y yo un poco de queso encima. ¡No olvides meterlo al horno! ¡Mmm, huele delicioso! ¡Está lista una pizza! ¿En dónde están mis fresas? ¡Son para el fostre! ¿Cuál es tu comida favorita? 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 ¡Mmm! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube. ¡Suscríbete al canal!